El famoso bloguero Chumel Torres, que cuenta con más de un millón ochocientos mil seguidores en YouTube, prepara su show de stand-up y el próximo 7 de abril se presentará en el Teatro Metropolitán. No se trata precisamente de hacer una apología de todo lo malo que ha pasado en el país, sino también hacer como un análisis muy ácido, como con mucho humor negro, de todas las cosas que han pasado, desde tener a un candidato que no podía decir sus tres libros favoritos, hasta AMLO persiguiendo a La Paloma, Gabriel Cuadri siendo Gabriel Cuadri, y así es este tipo de cosas. Chumel comentó que el Internet no ha superado del todo a los medios de comunicación masivos, como periódicos, revistas, radio y televisión. Y si es verdad que diversos sitios o plataformas digitales han ganado terreno a los programas de televisión, aseguró que es debido a los contenidos. Por eso no la aprendes, porque ya nadie corre a ver, bueno espero yo, otra vez La Rosa de Guadalupe, ¿no? Si tienes a un Jimmy Fallon o House of Cards, Game of Thrones, Breaking Bad, Walking Dead, del otro lado de la, en la misma pantalla, güey, nomás es, y gratis, sin comerciales, yo veo 20 episodios si quiero. El youtuber no tomó ningún tipo de asesoría para preparar su show, pues aseguró que tampoco es necesario acudir a la universidad para ser un buen comunicador. Fíjate, sí, el hecho de que el Internet sea un megafono, no quiere decir que sea un instrumento válido, por ejemplo es, yo te puedo decir que soy guionista en la vida de un taller de guión, ¿no? Porque no hay talleres de guión, de comedia en México, no necesariamente tiene que ser así, pero tampoco tienes que ir a la Carlos en 10 años y ser un buen reportero, puedes serlo desde tu casa y investigando de una manera, no sé, responsable, si tú eres un chavito que no le alcanza para ir a estas escuelas, pero tienes una cámara y tienes unos... impuestos, y te gusta investigar al respecto, pues nadie te dice que no seas un comunicador, ¿no? Todos los días en el sol, Flavio Machuca. Gracias. 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 Gracias.